¿Por qué te apagas el micrófono si eres la maestra? ¿Por qué te apagas el micrófono si eres la maestra? Sale un ojo y una mano, que la mano es el tacto y el ojo es el tacto. ¿Cuántos sentidos tenemos? El de tacto. A ver, ¿cuál es el de los ojos? ¿El de los ojos es el del tacto? No, la vista. De los ojos es la vista. ¿Cuál es el de la nariz? El olfato. ¿El de la boca? El de la boca es el gusto. ¿El de la mano? ¿El del oído? El de la oreja, el oído. Oigan. ¿Y el de la piel, las manos? Tacto. ¡Tacto! Perfecto. Tenemos cinco sentidos. Vista, olfato, gusto, oído y tacto. Esos cinco sentidos que nosotros tenemos, página 27. Tenemos cinco. Importantes. La vista me sirve para ver todo lo que está a mi alrededor. El olfato. Ay, para oler esa comida, la pizza que me encanta. Y el gusto. El gusto es para probar la comida. El oído. Y también para ver. Las canciones que me gustan. Y el tacto para poder tocar las cosas. Para tocar a mi mascota. Uy, un cactus menos. Así es. Página 27. Miren, te digo, también los ojos son muy importantes porque si no los tendríamos, íbamos a tocar algo como un cactus y no lo íbamos a ver. Así es. Todos nuestros cinco sentidos son muy importantes. Página 27. Conocimiento del medio. Este. Y también si nos golpeamos con una botella de vidrio. Entonces, nos golpeamos y nos morimos. O sea que son muy importantes. Página 27. Dice así. Cuido mi vista y mi tacto. Primero, fecha corta. Lo más importante es. Miren, los niños son de esta escuela. Es un niño. Fecha corta. Hoy estamos a 8 de noviembre. 8 de 2021. A ver, silencio, por favor. Dice así. Cuido mi vista y mi tacto. 27. Todos en la página 27. Fecha corta. Página 27, fecha corta. ¿Por qué le ponemos? Fecha corta. Dice así. Oigan, ¿cómo podemos cuidar el sentido de la vista y del tacto? ¿Cómo los puedo cuidar? Bien sentadito. Bien sentadito. ¿Cómo los puedo cuidar? ¿Cómo puedo cuidar mi sentido de la vista? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál? Mi. ¿Pero qué podemos hacer para cuidar? Yo sé, mi. Yo sé, mi. ¿Puedo dejarle la luz del teléfono? Oigan. Yo sé, mi. ¿Qué podemos hacer para cuidar el teléfono? ¿Qué podemos hacer? No, mi. Yo, mi. Yo te quiero decir. Utilizar lentes. Mi. Mande. También usar menos juegos y también no hay que dejar siempre los ojos abiertos. A veces hay que parpadear. Así es. Podemos utilizar lentes. Vamos conmigo, chicos. Y también para cuidar nuestros ojos, no hay que acercarnos tanto a ver la luz. Utilizar lentes. Mi maestra está pegando, está pegando en la clase, ¿cierto? Sí. Oigan, ¿y qué podemos hacer para cuidar el sentido del tacto? ¿Qué puedo hacer para cuidar el sentido del tacto? Estoy bien, Adrián. A ver, ¿qué podemos hacer para cuidar el sentido del tacto? No tocar, ¿qué? Maestra, Gael, este, ya no te voy a mentir. Gael, tú, pon la clase por debajo para que no te dieras cuenta, maestra. Mande, Marcel. Me gané con sus dos muñecos. Que no me haga como nunca un coño, me estaba pegando por debajo para que no te des cuenta. Ay, este Gael. Oigan, ¿cómo podemos cuidar el sentido del tacto? ¿Qué debo de hacer para cuidar el sentido del tacto? Hola, Gael. El tacto, el sentido del tacto. El tacto es tocar cosas, ¿cuál es? ¿No tocar cosas calientes? No tocar cosas calientes. No tocar un cactus. Uy, mi Dios. Te digo algo menos de tocar. El vidrio. El vidrio y el fuego. ¿No tocar cosas peligrosas? ¿Le quieren poner? Sí. Sí. Tienen cosas peligrosas. Tienen cosas peligrosas. Tienen cosas peligrosas. Pero por eso es que no son peligrosas. No podemos tocar, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar Tenemos que cuidar nuestro sentido del tacto Bueno, todos esos sentidos Para cuidar nuestro sentido de la vista Ya dijeron, podemos utilizar lentes No utilizar mucho los celulares Porque pues ahí tiene mucha luz O bajarle la luz al celular Para cuidar el sentido del tacto A mí, a mí A mí, a mí Puedes usar el celular Con mucha luz, pero así También tener cuidado con las hojas Porque a veces te cortas Así es Ok, ahora abajo dice Une con una línea El ojo o la mano Con las acciones que te permite cuidarlo Hay tres imágenes A ver Los niños que se están lavando las manos ¿Qué están cuidando? Al momento de lavarte las manos ¿Qué estás cuidando? El tacto ¿Qué es el sentido del tacto? Lo unimos con el sentido del tacto Perfecto Oigan El siguiente niño que está utilizando lentes ¿Qué sentido está cuidando? El del... La vista Perfecto Unimos con la vista La niña que se está... Esa no es, veintisiete La niña que se está... Está limpia Se está quitando el moco A ver si quedó muy bonito Se está limpiando el moco La niña que se está poniendo protector solar En su cara ¿Qué está cuidando? ¿El sentido del tacto o la vista? Tacto Tacto El tacto Está cuidando su piel, ¿verdad? Se está poniendo bloqueador solar El protector solar es muy importante Ay, niña Pensé que se está sacando el moco Hace mucho sol El sol es muy fuerte Y nos lastima la piel Y yo pensé que se está sacando el moco Eso es lo único Les voy a leer lo que dice abajo Los ojos son importantes Para el sentido de la vista Y las manos Y toda nuestra piel Son para el sentido del tacto Nuestros cinco sentidos Son muy importantes Todos nuestros sentidos Son muy importantes Y los debemos de cuidar Es muy importante Que cuidemos nuestros sentidos Porque con la vista Me permite ver Puedo probar las cosas Podemos oler Oír Y tocar Todo lo que está a nuestro alrededor Por eso es muy importante No es tan difícil Ya les voy a quitar la pantalla ¿Ya la puedo quitar? Estoy ya ¿Se acabó? ¿Se acabó? Miren lo que van a hacer En su cuaderno de conocimiento del medio Me van a hacer dos dibujos Un dibujo Donde trate Sobre el cuidado Del tacto ¿Ok? Otro dibujo Sobre Donde Donde trate Del cuidado De la vista ¿Qué están haciendo? Así como Esas tres imágenes Ah, ¿qué voy a hacer Para cuidar mi vista? ¿Qué puedo hacer Para cuidar el tacto? El sentido del tacto Me van a hacer dos dibujos Me van a hacer dos dibujos ¿Puedo usar tres? Sí, si usas tres No hay problema Pero de cada uno No, uno Ajá Un dibujo de la vista Y un dibujo del tacto ¿Qué debo hacer dos de cada uno? Fecha corta ¿Qué debo de hacer Para cuidar el sentido de la vista? ¿Y qué debo de hacer Para el sentido del tacto? No debo de poner Ningún título Pueden dividir así Mira lo que van a hacer ¿Esto escribir? Así es No tenemos que poner título En el cuaderno ¿No? El título van a poner Ya voy a quitar la pantalla ¿Eh? Ok 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 Van a dividir Van a dividir A la mitad La hoja de su cuaderno Van a dividir a la mitad La hoja de su cuaderno Imagínense que este es su cuaderno Este es su cuaderno Y no se mira nada Allá Este es su cuaderno Y lo van a dividir A la mitad De un lado Van a poner Vista Vista Y del otro lado Van a poner Tacto Y ahí van a hacer Los dos dibujos Igual lo mismo Chicos Van a dividir su cuaderno Hacia la mitad Yo tengo el libro Vista Y del otro lado Van a poner tacto Cuaderno del conocimiento Del medio Y aquí me van a hacer Un dibujo Lo tenemos que hacer En uno verde En español Si no tienen libro De conocimiento Del medio Lo van a hacer En el de español Tengo libro De conocimiento Del medio Ese es tu libro A ver Cuaderno El cuaderno Ese es un libro Si tengo conocimiento Del medio Y el de español Mis Tengo todos Recuerden que un cuaderno Son estos Este es un cuaderno 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 Un No Cuaderno Libros son estos Esto se llama libro Y esto se llama libro No En el que este Tú vas a escribir En el cuaderno Y en el libro Ya vienen las cosas Son cosas impresas Mande Mande André Mande André Tengo el Más Si no tienes Soy André En tu cuaderno De español Si no tienes Cuaderno De conocimiento El cuaderno del medio Lo van a hacer En el cuaderno De español Ese es libro André Cuaderno El cuaderno Es el verde Chicos El cuaderno Es el verde El que tiene rayas Es este Andale Mateo Ese es un cuaderno Que van a hacer En su cuaderno Chicos En su cuaderno Me van a hacer Dos dibujos Un dibujo Donde estén cuidando El sentido De la vista En español Lo puedes hacer En español André Si no tienen Conocimiento Y en el otro La donde hice Tacto Me van a hacer Un dibujo Donde estén cuidando El sentido Del tacto Van a hacer Dos dibujos Uno Donde cuiden El sentido De la vista Y el otro Donde estén cuidando El sentido Del tacto No lo escribiste En el libro Te falta escribirlo En el libro Eso va en el libro Lo de que está Ahí va en el libro En el cuaderno Perdón Son los dibujos Nomás En el cuaderno Solo son los dibujos Mande No puede Ahorita vas con Ahorita Debo decir Donde vas a ir Mis No me ocupo Mis A mí no me ocupo Tanto Así que puse Solo unos lentes Y un teléfono Pero Una Como una tacha Ok Porque no me va a caber Está chiquito Mis ¿Puede pulsar La pantalla Mis Ande Pulsar la pantalla ¿Puede pulsar? Ok A ver ¿Ya están haciendo el dibujo? ¿Cómo van con los dos dibujos? El sentido de la vista Y el sentido del tacto Yo me hice con Recuerden Tocando un capuz Llorando En el del tacto Recuerden ¿Cómo podemos cuidar El sentido de la vista Y el sentido del tacto? Van a ser los dos dibujos Usando lentes Perfecto Para cuidar el sentido de la vista Tengo que usar lentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!